hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de chocolate y está para chuparse los dedos si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos partimos 150 gramos de galletas y la metimos en la picadora la tapamos y le damos caña una vez la tenemos la ponemos en un bol le añadimos 75 gramos de mantequilla fundida y lo mezclamos lo vertemos en un molde de 20 centímetros está forrado con papel de horno y lo repartimos bien por toda la base y lo presionamos y necesitamos no dejar ningún hueco libre perfecto lo llevamos al frigorífico y en un bol con agua fría ponemos 8 láminas de gelatina si no tenéis de láminas podéis utilizar en polvo son 12 gramos la dejamos de se tratar en un caso a fuego bajo ponemos 200 mililitros de nata para montar 75 gramos de azúcar 225 mililitros de leche y lo mezclamos no hace falta que hierva ahora está calentito añadimos el chocolate que son 450 gramos lo mezclamos poco a poco se va fundiendo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle al me gusta de esa manera no perdés ninguna receta nueva y color más bonito perfecto esto lo que estamos buscando ahora escorremos la gelatina y añadimos mezclamos de nuevo hasta que se funda completamente ya está lista lo vertimos en el molde y lo dejamos enfriar y le llevamos al frigorífico durante cuatro horas y si es un día para otro mucho mejor pasados tiempos lo sacamos lo desmoldamos quitamos el papel queda un borde muy bonito con el efecto de papel y ahora lo vamos a decorar con moras rojas y con arándanos cada uno lo puede decorar como quiere o como puede colocamos una agujeta de minta y rallamos el chocolate por encima está quedando guapo guapo y así de bonito queda es una maravilla espectacular y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mire 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 es una delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una pasada os aconsejo que lo hagáis os encantará si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.